Tres personas fueron asesinadas al interior de un vehículo este viernes. Al parecer, otros dos acompañantes cometieron el triple crimen y luego huyeron. El hecho ocurrió en Sollapango, justo en la entrada de la campanera, una colonia asociada con las pandillas. Ya este vehículo había sido intervenido con pandilleros anteriormente, entonces, y al parecer ese vehículo es alquilado. Entonces, ya había sido intervenido, el conductor ya tenía antecedentes de detención aquí en Sollapango. Entonces, al parecer son de aquí de la zona. Los otros no les sabría decir porque no los hemos podido detectar. Dos de las víctimas fueron identificadas como Gualberto Flores Ramírez y Manuel de Jesús Mendoza Pérez. Otros criminales aprovecharon la noche para cometer un brutal asesinato. La cabeza de un joven fue hallada envuelta en una bolsa plástica sobre la carretera Panamericana, cerca de la colonia Jardines de Celsut, en Ilopango. La policía aún no ha localizado el resto del cuerpo. Siempre en Ilopango, pero en el punto de la ruta 29F, un pandillero identificado como Ronald Iván Chinchilla, de 25 años, fue bajado de un bus y acribillado por varios sujetos. En el corazón de Sollapango también corrió la sangre. Varios sujetos interceptaron a un presunto pandillero y acabaron con su vida sobre la cuarta avenida sur. En la capital, un cadáver fue encontrado sobre la diagonal universitaria, cerca del Instituto de Medicina Legal. El fallecido no portaba documentos, por lo tanto no fue identificado. En este caso, se presume que el móvil del homicidio fue el asalto. Carla Gutiérrez, Meganoticias, 19.